¿Qué es lo que pasó? Hay elementos claros, por ejemplo, de la participación de mucha gente, todo ese operativo que se montó, que fueron dejando rastros, rastros casi infantiles, como decía la agencia AP, una estupidez, en el camino que pudieron rápidamente verificar. Otra cosa es que todo el mundo supiese que el objetivo era matar a una persona, que era matar a David Ortiz o agredir a David Ortiz como pasó finalmente, o estaba involucrado en algo de esa naturaleza. Probablemente sabían que estaba en algo delictuoso, pero hay, digamos que niveles de responsabilidad y eso habrá que determinarlo. Hay mucha gente y poco dinero. Si son 400 mil pesos, ustedes ven toda la estructura que tuvieron que movilizar, alquilar vehículos, los vehículos que movilizaron, la gente que se movilizó. A la gente le llamó la atención eso. Entonces hay quienes dicen, este es un hombre, David Fernández, que es localizable, que llegó más temprano que David Ortiz y que había alguien ya que estaba esperando. Hicieron una guardia que solo se presenta después que David Ortiz está en el centro. O sea, si él estaba casi solo, no era más fácil ir y atentar cuando estaba más solo, cuando estaba comenzando, cuando estaba virgen la noche. Si usted tenía alguien ahí que se supone hizo la fotografía. La parte donde hace la fotografía no se ve. Es una parte que está excluida del movimiento de las imágenes. Dicen que esa fotografía que mandaron fue la fotografía que sirvió de base. Pero incluso se paran frente y dan vueltas y entran para darle a David Ortiz. Mucha gente se pregunta eso. ¿Era realmente el objetivo este hombre que es tan diferente físicamente? En Estados Unidos, yo he visto, por ejemplo, en los medios que han difundido la nota, los periodistas dicen, he visto las imágenes y sencillamente no se me parecen en nada. Porque la gente busca también un parecido. Ellos te lo dicen, bueno, que era a la ropa, o sea, va, pero tiene algo, algún tipo de parecido. Y la ropa se veía también diferente. Dice que le confundió con el pantalón. Estaban buscando un pantalón blanco y debajo quedaba algo que parecía blanco, que era como la hielera. Entonces, si tienen las piernas cubiertas, no podía ser una referencia. Si tienen un supervisor, o es que el supervisor es un estúpido. Era tan estúpido el supervisor que había estado desde las 5, que era el mediador en esto. Esta historia de que había otra persona, de que el tiro no estaba dirigido a David, comenzó a partir de este momento que ustedes van a ver. En el cuartel Felicidad de la Policía Nacional, en los Minas, estaba arrestado Rolfi. Rolfi, que es el gatillero, habla con los periodistas a través de la ventana y le dice que el tiro no era para David. Vean ustedes cómo pasa ese momento, que es muy inusual, porque este es un destacamento de una reputación de dureza, donde los internos no tienen mucho acceso a hablar con el de fuera, ni a decir nada. Pero en esas circunstancias, Rolfi dice la regla y los periodistas están ahí para escucharle. Y dice que no era David, pero yo quiero que presten atención a quién dice él que iba dirigido el tiro. ¿A quién fue? ¿Cómo fue? ¿A quién fue? ¿Y a quién era? A quien era David. ¿Y a quién era? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A mí yo le correde rota, a la mano no lo vi. Edil Febles, Blanco. Entonces, el tiro no iba para David, iba para un extranjero. ¿De dónde saca Rolfi, que David Fernández es extranjero? Póngame la cara de David Fernández. ¿De dónde saca? Él le dice, él en ese momento está inventando un objetivo. Él dice, no era David. A un extranjero. ¿De dónde sacó Rolfi que David Fernández era un extranjero? El tirador, porque él dijo que era un extranjero. ¿Es David Fernández acaso alguien que le parezca a él extranjero? ¿De dónde sacó esa idea? Se confundió también con eso. O sea, se confunde con el que le va a tirar y con el que debía tirarle también. Entonces, no cuadra. Esa historia no cuadra. La otra cosa que hay dificultad para que cuadre es el móvil de este asunto. En cierto modo, al final dice que, como los dos autores principales no están detenidos, no se tiene claro un móvil, pero la policía y la procuraduría aventuran un móvil. Y un autor intelectual de estos hechos, el señor Víctor Hugo Gómez. Entonces, ¿cómo llega Víctor Hugo Gómez ahí? Bueno, ustedes escucharon lo que dijo David Fernández antes de la rueda de prensa. Habría que ver qué dice después. David Fernández dice, yo no tengo enemigos ni a un gato. Yo no tengo enemigos. Yo soy un hombre sencillo que vive normal. O sea, no creo que haya nadie. La policía y la procuraduría dicen que David, en la conversación que sostuvo con ellos, ellos le preguntan, oye, ¿era tú el objetivo? Ahí, ¿tú tienes algún enemigo, alguien que creas? Y dice, ah, bueno, yo tuve un primo mío, que puede ser que es el único, que él una vez, hace ocho años, lo agarraron preso de la DNCD. Yo fui a la DNCD a ver cómo estaba él, pero no habían llegado con él. Y cuando él me vio saliendo, pensó que era que yo lo había chivateado. Ese quizás. Entonces, eso es como decir, ¿tú sabes alguien que te tenga tiria por alguna razón? Ah, sí, una vez yo me peleé con una persona. Entonces, pero por eso. Esa fue la persona que te tiene tiria, que te tiene algo ahí, una espinita de hace ocho años, diez, cinco, cuatro, que le pisaste un pie o que le hiciste algo. Eso demuestra que esa fue la persona que te atentó cuando tenía un plan para matarte. Es suficiente, eso se podrá demostrar, eso se sostiene. Pero el otro aspecto, bueno, que Hugo, Víctor Hugo, coincidió en la cárcel con algunos, con el que está en prisión en Azo, que coincidieron algunos. Sí, pero en el mundo de los delincuentes aquí en República Dominicana todos coinciden casi. Los delincuentes de alto nivel, si son del Distrito de Santo Domingo, coinciden. Porque la cárcel es, como decía un juez de ejecución de la pena. Me invitó un día a una cárcel, a la cárcel de San Cristóbal. Yo, hombre, si vio a un hombre, le dijo, hola, cuánto tiempo que no te veía, pero tú tenías como un par de años que no venía por aquí. No, señor juez, usted sabe, voy a caer. ¿Y qué te pasó esta vez? Bueno, usted sabe. Me dice, ese estado, muchacha se cae, vuelve y entra, y vuelve y sale. Me dijo, Edith, las cárceles dominicanas, es un juez, son circulares, es un círculo. Vuelve la misma gente. Eso es como que tú me digas que un pastor coincidió con otro. Claro que los pastores coinciden cuando se reúnen ahí en la batalla de la fe, tanto los pastores del pueblo. Entonces, tú dices, no, ese pastor hace cinco años coincidió en una reunión buena, porque los pastores se juntan. Es un elemento importante, sí. Relevante, sí. Lo hace un hombre de interés, sí. Pero no te demuestra que hubo atentado, porque pueden haberse juntado, porque ellos andan en el mundo donde la gente se encuentra, en las cárceles. O sea, ese elemento, sí, muy importante, pero no es definitivo. De modo que ese autor intelectual surge porque, bueno, porque hay que buscar a alguien que le tiene tirria, pero no hay nada que demuestre, porque la persona que recibe supuestamente el dinero está prófuga. Si esa persona, que sería bueno que se entregue, si esa persona, esa persona es la parte más vulnerable en ese proceso, porque es la persona que lleva los datos definitivamente. Mota, el que ustedes vieron ahí, que llegó ahí sentado, él, él no ha sido arrestado, él es el hijo de la señora que gritaba, diciendo, pidiéndole que se entregara a él. Él debe saber quién fue el autor intelectual, si él fue, como dicen ellos, que dio el dinero. Pero eso queda como en una profunda nebulosa. No dice nada de la herida que sufrió Rolfi. Una herida de bala tenía, porque dejó llena de sangre la casa donde entró, diciendo que le habían robado. Lo mostró Alicia Ortega. De eso no hay una referencia. A ver si, qué fue lo que pasó, cómo fue. Ahí no hay nada de eso. Y hay alguien que escribía, hay muchas imágenes, la gente, la gente incluso relaja con eso y hace opiniones y dice, y está el hombre que dijo de King Kong, que está circulando de mano en mano ese videíto. Y hay muchos memes, porque se ha establecido el descreimiento. Alguien pone, varias cosas extrañas, ocho años para matar a alguien que delató a otro. Dar cinco millones para matar a un hombre pobre, dueño de un taller de reparación de lavadoras. Era de vehículos. Utilizar un viaje de gente para eso. El hombre desde temprano en el sitio y no pudieron matarlo en ese momento. Esperar que David Ortiz llegara para ejecutar el plan. Oye, vas a matar a una gente que tiene poca notoriedad, llega el más notable de todos. Además, cuando le dan el tiro a David, el otro no es que se espanta y se pone la mano en la cabeza y dice, ¡Wow! Le dieron a David. ¡Qué error! Porque si le dan un tipo que él se supone lo conocía, estaba sentado ahí, se queda tranquilo. Confundir a David con ese señor cuando no se parecen absolutamente en nada. Son de las preguntas, obviamente, que se hace a la gente. Habría que replantearse, y las autoridades, por supuesto, que tienen que meditar sobre ese asunto, sobre la credibilidad. Obviamente, pusieron empeño, porque miren ese trabajo, ese es un trabajo que te muestra que está la policía en capacidad de documentar lo que pasa en la calle. Aquí estamos en esa capacidad. Y hablaron de traer más cámaras incluso. ¡Ay! Esa capacidad. Este tipo de videos yo lo he visto como en tres casos, nada más. Se hacen cuando son casos así, con esta notoriedad. Pero aquí, para repetir y de manera sistemática, evitar el delito común que tanto molesta a la gente, el que roba en el barrio, el que tiene a la gente en su sobra, basta un poquito de esfuerzo, se ve ahí que cuando hay esfuerzo se documenta. Ahora, el móvil y el autor intelectual, yo creo que esa historia o le falta o le sobra algo. Quizás hay aspectos que no se quisieron comunicar, que no se quisieron decir, cosas que no sabemos, cosas que ellos saben o no saben, lo que sea. Pero está cuesta arriba, está cuesta arriba, porque no hay, en un tribunal no se sostiene la parte del autor intelectual, obviamente, porque, ah, que coincidieron y que le tenía tiria a ese otro. Ya, y eso lo hace asesino, ya por eso ese fue. Está muy, muy raro. Y por supuesto todo lo que se ha dicho aquí. La gente se le ha establecido esa duda. Ojalá pudieran, porque están los elementos suficientes y necesarios, sobre todo si apresan a esa otra persona, que es el eslabón necesario para concluir en una investigación y pueden dar muestra de que tienen profundo interés verdadero y no está de mal, porque la investigación es una investigación. Lo que no se puede tener es como concluyente. Hay en algunos países que dicen, este es un hombre de interés para nosotros. Y no te dicen, es el autor intelectual. Te dicen, este es un hombre de interés. Cuando lo encontremos, sabremos. Nos interesa hablar con él. Y no lo declaran autor intelectual. Si es declarado autor intelectual, ¿en base a qué? Quisiera hacer una pausa en este momento, porque me la ha pedido el director. Y hay que obedecerle y regreso de una vez. Estamos en la cosa como es. Y no lo declaran autor intelectual.